¡Al puerto al área! ¡Bum! ¡Limpiamente el proviso de la gente! ¡Pedía penalti! ¡Pero deja gol! ¡Dice que no, que no, que no está a la par! ¡Que se levanten y jueguen! ¡El partido es bueno! ¡Sigue 1 a 0! ¡Gana! ¡Está prisa! ¡Ataca el puerto! ¡Busca el empate! ¡El 23! ¡Venegas! ¡Hace la maniobra limpia el camino! ¡Arranca! ¡Venegas para gol! ¡Aragol se el puerto! ¡Tira! ¡Va a traído! ¡Fortuna! ¡Del guatemalteco! ¡Cobre votar la pelota! ¡Fortuna! ¡Busca el empate! ¡Cibro destina! ¡Vivió calástico! ¡Vivió calástico! ¡Lleva el saque de esquina! ¡Veremos que rechace! ¡Le queda bola al porteño! ¡Tira el desvío de la área de los mandos! ¡Dice que no! ¡No es que no, que no, que no, que no, que no! ¡Y va reclamando! ya le canta, ya le dan ustedes que dice que no hay manos como la dio galáctico comentario de agarro gracias Daniel ahí le mandé una encomienda a mi hermano Daniel Martínez, Falta, Copal bajaron al número 9 del puntarela CPC de Daniel Quiroz Falta, Copal, Roger tiro libre, Chuchequero